...con una razón, quien predicó sin una bendición Soy el que humillado suplicó perdón, que he perdido un perdón De herida no hay otra salida, no hay otra redención El mundo es mi pasado, de donde me está a mi lado Tengo culpa, siento que ahora yo solo soy De mi vida, de mis manos en la gloria de la vida Recuerdo que perdí la vida, de mis manos en la gloria de la vida Dios es asesina, rompando mi corazón Tengo culpa, siento que ahora yo solo soy De mi vida, de mis manos en la gloria de la vida ¡Ahhh! 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 ¡AH! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!